Llega un nuevo sorteo al canal en el cual puedes ganar una Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, simplemente cumpliendo dos requisitos. Estás suscrito al canal y da retweet al tweet de la descripción. El sorteo finaliza el día 25 de enero y es internacional, así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Seguimos en la guía de Pokémon Sol Random Block, estamos aquí en el rancho Gojana, que te va a encontrar nuevos Pokémon en la hierba. Con lo cual, vamos a entrar ya y a ver qué sale, a ver si puedo esquivar toda la hierba o no. Vale, perfecto. Primer Pokémon de los tres que puedo buscar, vamos a ver cuál es. Maskerine, vale. Un poco me han evolucionado, que está bien y tal, pero no... Tiene intimidación, eso es interesante, pero no, no, lo siento, pero no, Maskerine, no te quiero. Ya empiezo con la tos en el capítulo, increíble. A ver, eso me da a mí que va a ser mala suerte. Segundo Pokémon, vamos allá, a ver qué sale. Drampa, he visto algo tan gordo que me ha asustado, eh, hostia. Drampa, qué guapo. Pokémon Dragón. Pero es que, no, es que mi equipo ya me gusta, chicos, de verdad, mi equipo ya me parece bastante interesante. Con lo cual, creo que va a ser el definitivo para la guía, ya eso acaba de empezar. A ver, vamos a ver el último que aparece por aquí, si aparece alguno. Pero en el cartel justo me aparece uno, increíble. No tiene sentido. Marril. Hombre, Azumarril es muy interesante, eh. Además, tipo agua, está muy bien. Voy a capturarlo por si tiene potencia. Y ya está. Vamos a hacerle hueso palo, eso lo aguanta. Sí que lo aguanta bien, lo aguanta bien, lo aguanta bien. Lo aguanta muy bien. Más sí que... No pasa nada. Voy a hacerle un onda vacío, que le voy a quitarle muy poquito. Y tan poquito que le quita. Planta feroz, Flensi Plant. Vale, lo aguantamos también bastante bien. Y capturamos al mar y ya os digo, más que nada, pues si acaso algún día matan a algún Pokémon y tal, que tenga opciones de coger otros Pokémon. Pero no por nada más, porque si me acabo con mi equipo, creo que ya voy bastante bien. Una. Dos. Tres. Ahí estamos. Perfecto. Pues Marril capturado. Y tenemos un nuevo Pokémon del rancho Ohana. Ya no vamos a capturar ninguno más. A ver cuando aparece por ahí un Arceus y lloraré. Lloraré mucho. Vale, pues perfecto. Muy bien. ¿Quieres poner mate a Marril? No, no. No, no, no. Al equipo no. Al equipo no, Marril. Al equipo no se entra tan fácilmente. Enviar una caja del PC. Ahí sí. Al PC a llorar. Así, mejor. Vale. Vale, pues vamos a continuar así jugando. Vamos a empezar a contar a este hombre de aquí, este ranchero. A ver qué es lo que tiene. ¿Tú crias Pokémon? No, yo soy Pokéhex. ¿Te imaginas que puede decirle? No, no. Yo soy Pokéhex, ¿sabes? Sí, sí, es increíble. El Kirapokémon Nino. Se me parece un poco a Rayon, ¿eh? Es como Rayon. Un poco, ¿eh? Maim Junior. Y vamos con Kirin. Vale, pues contra Maim Junior. Vamos a hacer un Hidrobomba y ya está, oye. Hidrobomba, que nos fallamos bien, bien. Hemos acertado perfecto. Casi KO. Golpe crítico. Y Cabeza Hierro. Lo aguantamos tranquilamente, muy bien. Y Hueso Palo para acabar con el Mime Junior sin fallar Hidrobomba. Que si no, la fallamos seguro. Ahí está. ¿Cómo se ve el campo? Parece que sea de corazón. O sea, parece como de mentira el suelo, ¿eh? Así con la calidad buena, sin rayos. Parece como que sea de plástico o algo el suelo. Es increíble. Vale. Continuamos. Continuamos. Hay que subir por aquí. Guau. Y casi escapamos de la hierba sin Pokémon. Magia especial. Ahí está. Y... O sea... O sea... Me sale a mí... Parecen iguales, ¿eh? Girafarik y Cobalion. Me sale a mí... Un Marril. Un Masquerain. Y aquí aparece un Cobalion. Joder. Cobalion, tío. Qué guapo. Qué bonito. Pero ya no puedo hacer nada contra él. Así que vamos a escapar. Adiós, Cobalion. Como si fuera un Pokémon normal. Lo vemos. Hola, Cobalion. ¿Qué tal Cobalion? Adiós, Cobalion. Y seguimos. Adiós, Cobalion. Aquí está el rancho. Bueno, el rancho, la granja para criar. Que me pregunto si el huevo será... También un Pokémon diferente. Pero es igual porque... No importa. No importa porque no quiero un huevo ahora mismo. A ver. Vamos a coger... Super Poción. Vamos a ir por aquí a río a luchar contra esta chica. Usted no me ha visto. Y los escudos me dejan pasar, ¿verdad? Vale. Están ahí en medio molestando. Como en la demo. Y no me dejan pasar, ¿vale? Pues vamos otra vez a luchar contra la chica. Que no me ha visto tampoco, pero bueno. No, no. Es que no me está ni bien. Me está haciendo... Y ya está. No está haciendo nada más. Elisa. Elisa, confío en ti. Lampent. 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 ¿Es Shiny? Sí, es Shiny. El fuego... El fuego este así, de ese color diferente. Se nota que es Shiny. Es como Chandelure, que se nota mucho más. Pero digo, hostia. Tiene un color raro, ¿eh? Los ojos también los tienen muy diferentes. Sobre todo por los ojos, creo yo que es. Que veo que es Shiny. Vamos con Hidrobomba. La falla. Y brecha negra. Pero que no funciona porque solo la puede tener Darkrai. Le ha pasado con más Mirgle. Que no puede tener brecha negra porque es solo de Darkrai. Y está corregida para que no acierte nunca. Eso mola mucho. Bueno, pues... Yo quiero decir... Pach... 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 Pikachu. Pikachu. Pues seguimos con... Con Kirin, creo yo, ¿eh? Seguimos con Kirin. Le hacemos un... Un oso pavio. ¡Oh! El Pikachu A es, tío. Claro, es que aparte de Pikachu nomás, salen todos los Pikachu también. ¡Qué bueno! ¡Míralo! ¡Qué gracioso, tío! El Pikachu Ash. Y ya está. Ojalá con Gorro de Navidad, como en el Pokémon GO. Un Pikachu con Gorro de Navidad. En fin, vamos a hacerle el Hueso Palo. Rizo de Felsa, Pikachu Ash. Además, el Ash de Canto, ¿eh? Podría ser todo si es el de Canto. Predic. Es una Predic de algo que viene entre poco mal de ojo. No puedes escapar. Kirin, Hueso Palo, pero evita el ataque, tío. ¿Qué te pasa? Fallas todo, Kirin. Y Kax tiene más defensa. Oye, o le pegas ya o no hacemos nada. ¿Metal de la vida? Metal de la vida. Más Rizo de Defensa. Creo que solo tiene Rizo de Defensa. Porque creo que no está haciendo nada más tampoco. ¿Cuánta Predicción tiene esta mierda? ¡Mierda! No hay Droma, no. Bueno, mejor. Porque ya tiene una defensa aumentada que es igual. Vale, no fallamos bien. Y lo ganamos. Es que al fin y al cabo, con la defensa que tenía, mejor hidrobomba. El Miss Click me ha servido para ganar el combate. Bien, bien. Lo siento, Elisa, pero el Miss Click ha sido útil esta vez. Vale, vamos para abajo. Lucha contra las gemelas estas. Pero antes de lucha contra las gemelas. Bueno, va, sí. Creo que el equipo está bien. Girafariki y Torkoal pueden ir bastante bien. ¡Hola! De esta Gladiol que acabamos de ver. Así que combate doble. Va a ir mega lagueado. Combate doble. Cuatro Pokémon. Tres entrenadores. Una locura. Venga. Trini y Vicky. Turtonator y Lepard. No. El equipo que esto hace mis sueños. Ahí está. Hicimos Shiny y Lepard. Hostia, qué bonito que es Shiny, eh. Kirin y Leonardo. Lepardo. Vamos a Llevarco, confío en ti. Vale. Vamos a hacerlo en Hidrobomba. No, es que es Dragón. Voy a hacerlo en Huesopalo a Turtonator. ¿O no? Es que no, no, no. No era pena. Hidrobomba a Turtonator, que es neutral. Y Rayo Aurora también es neutral. Pero... Voy a hacer mejor Hidrocañón. Y así me lo cargo tranquilamente seguro. Hidrobomba. Bueno, no sé si me lo cargo ni siquiera, eh. Rayo Burbuja, mierda. El equipo que ha destrozado mis sueños. Me cago en la puta. No puede ser. Y lo tengo estancado en el Hidrocañón, tío. No puede ser. No lo puedo cambiar, ¿verdad? No puede ser, tío. No puede ser. No me lo creo. No me creo... No me creo... Que me acaben de matar a Leonardo. Porque me han hecho... Esto es un arma del móvil. Eh, desactivar. No me puedo creer... Que vaya a perder... Al primer Pokémon de la serie. Porque me han hecho Focus con ataques de agua. ¡Hostias! No, no, es que no tengo nada que hacerle al Iepar. Puede serle onda vacío. Pero... Pero me no mata a Leonardo. No cago en la puta, tío. No. ¡No! ¡Vira! ¡No! 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 ¡Buah! Por no poderlo cambiar. ¡Joder! ¡Joder, tío, Leonardo! Yo confiaba en ti, tío. Eres increíble con patada tropical. ¡Joder! Menudo hijo de puta, el Iepar. El equipo que destroza mis sueños. Dos, además, eh. Puto Iepar de la polla. Que voy a... Mira, mira, es que voy a partir el ojo. Como pueda... Como pueda, te juro que te hago esto. Y te reviento. Para vengarme de ti. Onda vacío, no puedo. Me acaban de matar. ¡Qué rabia, tío! Mira, qué felices. Hemos matado a un Pokémon. Bien, somos asesinas. ¡Wow! Pues ya no tengo a Leonardo. Voy a sacar a Melody para luchar contra Gladio. ¡Joder, tío! Leonardo, yo te quería. Yo te quería, Leonardo, tío. Me cago, mira. Es muerto tu Pokémon. Bueno, pues todo a combate contra Gladio. También combate complicado. Así que a ver qué tiene. Porque ahora me he quedado sin mi Torko con Patada Tropical, que era increíble. Y vamos contra Gladio a ver qué tiene. Vamos allá. Yo soy Gladio. Pues venga, lucha contra mí, guapo. Ahí está. Con una de las musicas más buenas del mundo Pokémon de combates. ¡Dos! ¡Bictini! ¡Hostia, un Bictini! Ya empezamos chungo, ¿eh? Bictini contra un Pokémon tipo lucha como es Meloeta. Tengo Rayo Umbrío. Voy a poner Rayo Umbrío. Ahí está. ¡Cojones! ¡What the fuck! ¡Hostia, el Rayo Umbrío, qué guapo! ¡Sofoco! ¡Buah! Vale. Lo aguantamos bien. Baja mucho el Rayo Especial. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Burungeru. Que si no... Siempre que hay problemas hay que recurrir a Burungeru. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Ahí está. ¡Sofoco! Es muy eficaz. Perfecto. Y le baja el ataque especial todavía más. Vale. Voy a poner esa base de luz a algodón. Ahora que puedo. ¡Ráfaga! ¡Hostia, cabrón! ¡Vaya combo! Se baja el ataque especial solamente con Ráfaga. Como si fuera aquí un Manaf o algo, ¿sabes? ¡Qué cabrón! Vamos a hacerle un Pulso Umbrío. Ya para ir a darlo de encima. Que si no, va a ser complicado. ¡Termenta Floral! Vale. Menos mal que aguanta bien Burungeru. O sea, Ráfaga con Tormenta Floral. ¿Qué cojones te pasa, tío? Victini. ¡Hostias! Lo aguanta bien también el segundo. Y Pulso Umbrío para acabar con Victini. ¡Madre mía! Pero Kiko mata más loco, tío. Mata a Torco y ahora esto. Algo pasa el siguiente que le queda. Porque... A saber. Nivel 19. Burungeru. Bien. Vale. Melody también sube de nivel. Swirlix. Algo mucho más tranquilo. Vale. Vale, vale. Voy a dejar a Burungeru contra Swirlix. Ya no lo cambio. Total. Tengo disparo espejo. Con lo cual me irá bien para acabar con él. Disparo espejo. Ahí está. Casi danza lluvia. Gracias por meterme el clima lluvioso. Me da igual, pero bueno. O sea, realmente es que me da igual el clima lluvioso. Pero no me va bien y me va mal. O sea, mejor, mira, es igual. Lluvia para mí. Soy tipo agua. Me gusta tener lluvia. O sea, en realidad, aunque no tengas ninguna habilidad. Tendría que ser bueno para tu Pokémon. Porque es agua, tío. O sea, tendría que estar feliz o algo. Yo qué sé. Ahora, Swirlix fuera. Y ganamos a Gladio sin ningún problema. Putas niñas de mierda. O sea, más complicadas que Gladio. WTF, está lloviendo. ¿Por qué odio la lluvia? Seguro que hice eso. Míralo. ¿Se escucha ahí el critical hit? Critical hit no. El por dos o el por cuatro. O el por ocho, depende. Puede ser por ocho si haces algún ataque que recomienda en algún tipo. Como en el caso aquel de Noivat. Para hacer el máximo daño. Que era planta, volador y dragón. Era por ocho al tipo hielo. Por ocho. Le metías el ataque este de tipo fantasma. Que lo comiste en tipo planta. Perdón. Y era planta, volador y dragón. Por ocho al tipo hielo. Uno ha pasado. Pobrecillo. Por ocho, ¿sabes? Es increíble. Bueno, nada. Irse. Si me queréis, irse. Como se dice. Venga, afuera. Míralos, míralos. Siempre haciendo el parguelitas, tío. Siempre haciendo el parguelitas. ¿Qué pasa, Gladio? ¿También te vas? Muy bien. Si me gusta. Que te vayas ya, tío. Un pesado. Retro, Meloeta. Muchas gracias. Sí. De eso a Meloeta porque... ¿Qué me vas a curar? Ah, no. Te revivir. Pero que no me sirve lo revivir, tío. Que ya sé que me lo estás dando. Pero no puedo revivir a Meloeta. A... A todo el coltivo. Todo combate doble, ¿verdad? Joder, tío. Putos combates dobles de la mierda. Como pierda tampoco que con otro combate doble. Os juro que lloro. Han crecido, ¿no? Los niños. Las niñas de mierda ahora son mayores. Y unas negras y otras blancas. Y unos chicos de las otras chicas. ¿Sabes? Se han vuelto muy locas. Una se ha cambiado el color de la piel. Y la otra se hizo un chico. Clau y Genaro. Finion y Trico. Vale. Combate sencillito. En cuanto a estadísticas, al menos. Qué monos. Míralos. Trico y Finion. Qué bonitos. Nunca nadie en el mundo ha llevado un Trico y un Finion a la vez en un equipo doble. Nadie. Seguro que nadie los ha llevado nunca. Es la primera vez en el mundo que lo veis. Intimiación. Intimiación. Vamos a meterle un estruendo. Mierda. Feta 2 estruendo, claro. No, no, estruendo, no. Vamos a hacerle un volavoltio al Finion. Y un veneno X al Trico. A ver qué tal así. Volavoltio. Vale. Y chispa que hace el aportaraptor. Ojo. Ojo con chispa, eh. Cabrón. Ya me paraliza. Joder. Aerochorro. Cuidado que viene Lugia. Viene el que aprendió de Lugia. Veneno X. A por Trico. Y fuera. No. No lo ha ganado. Que esto lo ganaba. Vale. Cambio de... De Staraptor. Porque lo puedo perder. No quiero perderlo. Vamos a hacerle un cambio. Y la piedra. Que haga Veneno X. Y gana el Trico. Y ya está. Tranquilamente. Poco. Ven aquí. Poco 2. Ahí está Burunguero. Tranquilamente. Que no mate. ¡Mismo destino! No puede ser. No puede ser. No quiero mirarlo. Tiene algo usted, tío. Mi cabrón. Mi cabrón. Esto es lo que no me gusta de ataque random, tío. Que tenga el mismo destino y ya está. Y te ganen y ya está. Si no hubiera cambiado a Staraptor, hubiera sido más rápido y hubiera ganado. Bueno, estaba paralizado. Mira que lo conseguí. Fue el primer con que capturé a Roggenrola. Y mira que al principio dije, vaya mierda, a un Roggenrola. Pero al final le cogí mucho cariño, tío. Y haberlo perdido ahora sí. Qué daño, tío. Me encantaba a Roggenrola. Quería que evolucionara ya, tío. Le faltaba un poquito seguro para evolucionar. Qué cabrones. Qué cabrones. Qué cabrones, tío. Qué cabrones, tío. Qué rabia. Has oculto esta mierda. Has oculto. Bueno, le quitaría yo primero. Sí, ya sé. Cuando menos pepe tenga movimiento, mayor será la fuerza para atacar. Interesante. Vale. Dos Pokémon perdidos en diez minutos, tío. En diez putos minutos. Las niñas que han crecido me han vuelto a ganar. Bueno, ya me dejáis irme, ¿verdad? Gracias. Vamos a dejar en el PC a los muertos. Y tendré que coger a alguno de los que tengo por el PC. Pero, hostia, qué putada. En fin. Pues, Torko, el cariño. Bueno, lo siento mucho. Te vas fuera, Leonardo. Y la piedra también me sabe fatal por ti porque eres increíble. También te vas fuera. Y me quedo con Staraptor, Girafarik, Jellisen y Meloeta. Así que nada. No sé cambiar la plantilla o no del layout. Me da un poco de peneza, pero ya veré si lo hago. Y creo que voy a dejar esta parte aquí porque me he quedado un poco tristote. Así que por el momento no es todo. Y yo me despido ya. Como siempre os digo, like, se ha gustado este vídeo, suscribiros para más, darle like a la campanita, se ponen que lo agradecerán y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú-tú-tú!